Bueno, sí, parceros. En este video les voy a mostrar cómo modificar el haircut de policía en GTA V. Así que quédate en este video. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, vamos al internet. Viaje de transporte. Y nos vamos a renovar. Nos vamos a renovar el taller. Y compramos un taller. Y ya. Salimos. Y ahora vamos al taller que compramos. Aquí, en este punto. Aquí. Y vamos a modificarla, chicos. Bueno, vamos a modificarla, chicos. Metemos adentro. Nos espera. Metemos adentro. Luego, subimos al auto. Pestionamos el botón acá. Y ya está, chicos. Ya podemos modificar el haircut de policía. Nuevo hoche. Así que, si te gusta este video, sígueme y dale like para más. Gracias. Bye-bye. Chao.